Buenas noches seguidores, pues aquí haciéndoles un nuevo videito Miren que bonito luce aquí la ciudad de Tab Miren nada más, como está aquí alrededor, como se ven las luces Miren Ahí están las fotos Así, luce aquí en Tab, California Miren nada más, así está, lo bello y lo hermoso, gente bonita Pues aquí andamos caminando un rato para no estar, este, ahora sí llegar de trabajo Y este, llegamos de trabajo y nos venimos a caminar un rato aquí en el parque de Tab Pero miren, ya está bien oscuro y así se mira todo Miren nada más Así luce todo alrededor, miren Y pues así es mi gente bonita, traje a mis niños, andan jugando por ahí Andan jugando este fútbol Pero ahorita ya nos vamos a ir, porque ya está bien oscuro y ya no se mira Este andan jugando también Y pues, este, nada más quise aquí mostrarles cómo está aquí en el parque Ahorita está bien, ahorita está bien bonita, muy bonita la tarde Bien fresquecito, en el día hace demasiada calor Pero ahorita, ay no, está bien fresquecito, está bien bonito andar aquí ahorita Están jugando, fútbol ahí Están jugando Y pues, este ya no es más de los niños Andan aquí de este lado Medio se miran Andan aquí Y ahí hay un perro Y a ver si ese perrito me va a querer atacar Y pues aquí andamos mi gente Ya no se mira nada Pero, los niños se andan jugando Apenas se se miran, se andan jugando ahí Ahí anda Chico Grin también Y anda jugando con ellos Este, ahorita ya la noche también Quiso venir a jugar un ratito Para desestresarse del trabajo Porque si la verdad que Este, le echamos muchas ganas en el trabajo Trabajamos bien duro Y pues, ahorita en la tarde Pues ya nos venimos un ratito aquí con los niños A distraernos un ratito aquí en el parque Y pues así es mi gente bonita Pues miren que bonito Luce todo este Se mira Hermoso Y pues así es mi gente bonita Este, cuídense Compartan, comenten Aquí las aventuras de Chonita Y nos vemos en otro próximo video Y nos vemos en el próximo video